ArcelorMittal, una de las firmas acereras más importantes a nivel internacional, completó la adquisición de Tyson Crop Steel, una planta de procesamiento de acero en Calvert, Alabama, Estados Unidos, por un importe superior a los 1.550 millones de dólares, un equivalente a 1.132 millones de euros. La transacción, que ha contado con el visto bueno de las autoridades estadounidenses en materia de competencia, se realiza al 50% junto a Nippon Steel y Sumimoto Metal Corporation por más de 1.132 millones de euros, más el capital humano y el ajuste de la deuda neta, según informó en un comunicado el grupo siderúrgico con sede en Luxemburgo. La planta de procesamiento de acero en Calvert tiene una capacidad total de 5.3 millones de toneladas, incluyendo la laminación en caliente, laminación en frío, recubrimiento y líneas de acabado. Laxmi Mittal, presidente de ArcelorMittal, dijo que la finalización de esta transacción fue exitosa, la cual es un hito importante para ArcelorMittal, que, junto a Nippon Steel y Sumimoto Metal Corporation, se convierte en un propietario de la instalación del acabado de acero más moderna del mundo, lo que permitirá satisfacer la creciente demanda de aceros en los mercados más importantes del sector automotriz o el de energía, informó para nuestra visión noticias Héctor Tapia.